hola mi nombre es rita y te doy la bienvenida a mi canal maya maya crochet el día de hoy continuamos con el tutorial en el que estamos tejiendo a frida calo en versión amigurumi en el primer vídeo tutorial hemos tejido el cuerpo y la cabecita y a la vez lo hemos ensamblado y en este vídeo tutorial vamos a continuar tejiendo la falda los brazos y la peluca y bien ahora que ya sabemos qué es lo que vamos a realizar el día de hoy a comenzar antes de comenzar con el vídeo tutorial quiero aprovechar este momento para invitarte a que te suscribas a mi canal tenemos muchos tutoriales en crochet asimismo invitarte a que visites mis otras redes sociales como es instagram aquí vas a encontrar fotitos de todos los trabajos que hemos realizado en el canal de youtube y estas fotos te pueden servir como inspiración para realizar tus proyectos muy bien y ahora sí comenzamos con el tutorial dando inicio a las instrucciones lo primero que vamos a tejer es la falda para esto vamos a tejer 24 cadenetas aquí ya las tengo listas las 24 cadenetas con el hilo de color turquesa ahora voy a tejer una cadeneta extra esta cadeneta no se considera punto la utilidad de esta cadeneta es para levantar el tejido y comenzar a tejer la siguiente vuelta en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos voy 1 2 y así un punto bajo en cada uno de los puntos por lo tanto esta vuelta número 2 va a tener 24 puntos bajos he terminado de tejer los 24 puntos bajos y ahora para hacer la siguiente vuelta voy a hacer vueltas cerradas para esto tengo que unir el primer punto con el último punto lo uno con un punto deslizado de esta forma así con un puntito deslizado y luego levantó una cadeneta al aire para comenzar a tejer la siguiente vuelta en esta vuelta voy a comenzar tejiendo 5 puntos bajos y ahora voy a hacer un aumento 1 punto 2 puntos después voy a tejer 12 puntos bajos después de los 12 puntos bajos voy a tejer nuevamente un aumento y para finalizar voy a tejer 5 puntos bajos he terminado de tejer los últimos 5 puntos bajos y ahora lo que voy a hacer es cerrar esta vuelta con un punto deslizado esta vuelta va a tener 26 puntos bajos para comenzar la vuelta número 4 voy a levantar una cadeneta nuevamente y voy a tejer 6 puntos bajos 1 2 después vamos a tejer un aumento después continuamos tejiendo 12 puntos bajos después nuevamente un aumento y terminamos esta vuelta tejiendo 6 puntos bajos terminados los 6 puntos bajos cerramos esta vuelta con un punto deslizado y como hemos hecho 2 aumentos esta vuelta va a tener 28 puntos bajos en la vuelta número 5 de la misma forma levantamos una cadeneta y vamos a comenzar tejiendo 7 puntos bajos después un aumento y a continuación 12 puntos bajos después de los 12 puntos bajos nuevamente un aumento y terminamos esta vuelta tejiendo 7 puntos bajos y para finalizar cerramos la vuelta esta vuelta que sería la vuelta número 5 va a tener 30 puntos bajos la vuelta número 6 vamos a comenzar tejiendo 8 puntos bajos aquí yo ya los tengo listos después de los 8 puntos bajos y para finalizar vamos a tejer 8 puntos bajos listo terminada esta vuelta la vuelta número 6 vamos a tener 32 puntos bajos y ahora en la siguiente vuelta vamos a repetir un punto sobre cada uno de los puntos es decir que la vuelta número 7 va a tener 32 puntos bajos he terminado de tejer los 32 puntos bajos de la vuelta número 8 y he aprovechado en tejer en la vuelta número 9 32 puntos bajos ahorita me encuentro en la vuelta número 9 como te dije esta vuelta también tiene la misma cantidad de puntos es decir 32 puntos bajos lo que vamos a hacer es la vuelta número 10 pero esta vuelta la vamos a hacer de color amarillo entonces la vuelta número 9 la vamos a cerrar con el hilo de color amarillo de esta forma mira y levanto una cadeneta para comenzar a tejer la siguiente vuelta que sería la vuelta número 10 en esta vuelta también voy a hacer 32 puntos bajos pero la diferencia es que van a ser de color amarillo listo he terminado de tejer la vuelta número 10 y ahora voy a cerrar esta vuelta con el hilo de color turquesa porque la siguiente vuelta la vuelta número 11 la voy a hacer con el hilo de color turquesa muy bien cierro entonces voy a jalar y ahora si comienzo un punto sobre cada punto con el hilo de color turquesa en la vuelta número 11 que tendríamos 32 puntos bajos terminé de tejer estos 32 puntos con el hilo de color turquesa y ahora voy a cerrar esta vuelta pero lo voy a hacer con el hilo de color blanco aquí tengo el hilo de color blanco entonces cierro esta vuelta con el hilo de color blanco y lo que voy a hacer ahora es tejer puntos altos entonces levanto 1 2 cadenetas para comenzar a tejer la siguiente vuelta que sería la vuelta número 12 esta vuelta la vamos a realizar de puntos altos y vamos a tejerlo de la siguiente forma comienzo un punto alto dos puntos altos y después hago un aumento de puntos altos mira ahí y después un aumento 1 2 después dos puntos altos 1 1 y después un aumento de puntos altos es decir dos puntos altos en un mismo punto es así de esta forma así hasta terminar de dar la vuelta alrededor de esta faldita miren estoy dando vuelta alrededor de toda la faldita y ahora para terminar voy a tejer dos puntos altos porque no me alcanzaría a realizar un el último punto que es el aumento pero no hay ningún problema está bien porque ya le hemos dado el toque que queremos a la faldita y vamos a hacer la siguiente vuelta que sería la vuelta número 13 otra vuelta de un punto alto sobre cada uno de los puntos un punto alto sobre cada uno de los puntos ya sin necesidad de hacer aumentos ni disminuciones y así te dejo haciendo la última vuelta que sería la vuelta número 13 un punto alto sobre cada uno de los puntos bien ya terminado de tejer he cerrado con un puntito deslizado ahora voy a cortar el hilo dejando un poco de hilo para después perderlo dentro del tejido y así es como ha quedado la faldita se la vamos a probar a la muñequita para ver cómo ha quedado la faldita en este caso tiene que ser larga y pienso que nos ha quedado perfecto mira ahí la faldita es bastante larga y queda muy bien esta faldita la vamos a coser al cuerpo de la muñequita esto es muy fácil lo único que tenemos que hacer es pasar el hilo por aquí y vamos a comenzar la costura por atrás mira de esta forma listo si deseas esconder esta puntita lo haces con el crochet listo puntada en la faldita y puntada en el cuerpito muy bien entonces vamos a cerrar primero esta parte aquí así listo muy bien y ahora si comenzamos a coser ubicas bien donde quieres que vaya la faldita ahí está bien para mí listo ahora si a coser puntada en la faldita puntada en el cuerpo así es muy fácil puntada en la faldita puntada en el cuerpo y así te dejo cosiendo la faldita al cuerpo de nuestra muñequita he terminado de coser he terminado de coser y quiero que veas como está quedando la faldita mira ha quedado muy bonita así ya solamente me falta esconder estos hilos que lo voy a hacer después así es como queda la faldita de nuestra muñequita y ahora nos corresponde tejer los bracitos para esto yo ya avanzado con el primero de los bracitos aquí yo ya lo tengo listo y ahora vamos a tejer el otro bracito juntas vamos a comenzar tejiendo con el hilo de color piel un anillo mágico de 6 puntos bajos una vez que está listo cierras el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos es decir que esta vuelta va a tener 6 puntos bajos en la vuelta número 3 vamos a tejer un punto triple a que me refiero cuando digo un punto triple a que vamos a tejer 3 puntos en un mismo punto 3 puntos bajos mira en un mismo punto he tejido 3 puntos bajos y ahora vamos a marcar esto para que no haya ningún tipo de equivocación muy bien y después vamos a tejer 5 puntos bajos tenemos los 5 puntos bajos y esta vuelta va a tener 8 puntos bajos en la vuelta número 4 vamos a realizar 2 disminuciones entonces por la primera disminución lo voy a marcar la siguiente disminución y después tejemos 4 puntos bajos a continuación vamos a tejer desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 9 vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos es decir que cada una de estas vueltas va a tener 6 puntos bajos son desde la vuelta 5 hasta la vuelta número 9 un punto sobre cada uno de los puntos bien he terminado de tejer hasta la vuelta número 9 en la vuelta número 10 voy a hacer un cambio de color la vuelta número 10 la voy a tejer con el hilo de color rojo igual 6 puntos bajos sobre cada uno de los puntos ahora voy a cortar el hilo dejando un poco largo ya que con este hilo me va a servir para coser los bracitos a la muñequita en este caso si deseas pones un poco de relleno en los brazos aquí yo tengo un poco del vellón sintético y te digo si deseas porque como es una pieza muy pequeña puede ser que a tu gusto decidas dejarla así yo le voy a poner de todas maneras un poquito de relleno más que todo en la parte en la primera parte que hemos tejido que representa la manito para que tenga un poco más de volumen mira ahí le voy a poner un poco de relleno y después vamos a coser estas piezas al cuerpito de la muñequita a ver aquí he puesto un poco mira ahí está listo aquí tengo la muñequita y lo que vamos a hacer es coser estos bracitos aquí ahora si te das cuenta hemos tejido la parte superior de color turquesa acá podrías haberla tejido de color rojo pero no hay ningún problema porque le vamos a tejer como un polito extra te lo voy a mostrar en un momento como vamos a hacer para que quede un polito de color rojo con su detalle de color amarillo aquí en el pecho ubicalos en los costados y ahora a coser como es una pieza un poco delgadita yo voy a coser y te lo voy a mostrar pero es muy fácil o sea unir estas piezas solamente son puntadas puntada en el cuerpo puntada en el bracito listo he terminado de coser los bracitos de esta forma como te dije es puntada en el cuerpo puntada en el bracito y ahora vamos a comenzar a tejer la camiseta o la blusa mejor dicho de nuestra muñequita para esto vamos a utilizar el hilo de color rojo vamos a comenzar tejiendo una cadeneta con 6 cadenas una vez que esta lista vas a levantar 2 cadenetas extras porque vamos a tejer puntos altos tomo lazada voy a realizar mi primer punto alto y así un punto alto en cada una de las cadenetas es decir que voy a tener en total en la vuelta número 2 6 puntos altos continuando en la vuelta número 3 giramos el tejido levantamos una cadeneta para tejer puntos bajos y en esta vuelta número 3 vamos a tejer 6 puntos bajos 1 listo terminé de tejer los 6 puntos bajos y ahora voy a tejer 5 cadenetas 1 2 3 4 5 acá te puedo dar un consejito no tejas las cadenetas muy apretadas lo mejor es tejerlas un poco sueltas en la siguiente vuelta en la vuelta número 4 giro el tejido y voy a levantar una cadeneta extra para comenzar a tejer la vuelta número 4 y voy a tejer un punto bajo en cada espacio en primer lugar tejería 5 puntos bajos y después tejería 6 puntos bajos en esta parte en total esta vuelta va a tener 11 puntos bajos una vez que hemos terminado de tejer los 11 puntos bajos nuevamente giramos el tejido de esta forma levantamos una cadeneta vamos a comenzar tejiendo un punto bajo pero este punto bajo no lo vamos a cerrar con el hilo de color rojo lo vamos a cerrar con el hilo de color amarillo así y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos de color amarillo 1 te recomiendo llevar estos hilos mira el hilo y este hilo rojo a través que vas tejiendo porque después lo vamos a usar nuevamente mira he terminado de tejer los 5 puntos el quinto punto no lo voy a cerrar con el hilo de color amarillo lo voy a cerrar con el hilo de color rojo porque en la vuelta número 6 voy a girar el tejido de esta forma y voy a tejer con el hilo de color rojo 4 puntos bajos entonces vamos 1 2 3 y 4 el último punto el cuarto punto no lo cierro con el hilo de color rojo lo voy a cerrar con el hilo de color amarillo porque el siguiente punto lo voy a tejer con hilo de color amarillo mira he tomado el hilo he tomado el hilo ahora voy a cerrar este puntito amarillo solo este con el hilo de color rojo porque el siguiente punto lo tengo que realizar con el hilo de color rojo ahora nos corresponde tejer la vuelta número 7 en esta vuelta giramos el tejido vamos a realizar una cadeneta para levantar la siguiente vuelta vamos a tejer el primer punto un punto de color rojo pero lo vamos a cerrar con el hilo de color amarillo de esta forma y después hacemos un punto de color amarillo solo un hito solo uno de color amarillo y cerramos con el hilo de color rojo mira acá cerramos con el hilo de color rojo para continuar tejiendo los siguientes los siguientes cuatro puntos con el color rojo uno dos tres y cuatro listo una vez que he terminado de tejer esta vuelta la vuelta número 7 voy a girar el tejido para tejer la vuelta número 8 y aquí voy a levantar una cadeneta y voy a tejer cuatro puntos de color rojo uno dos tres y al momento de hacer el cuarto voy a cerrar con el hilo de color amarillo mira listo cierro con el hilo de color amarillo y el siguiente punto lo voy a tejer con el hilo de color amarillo entonces tomo la hebra y en vez de cerrar con el hilo de color amarillo voy a cerrar con el hilo de color rojo para hacer el último punto de color rojo listo en la vuelta número 9 voy a girar el tejido voy a levantar una cadeneta voy a hacer mi primer punto con el hilo de color rojo y voy a cerrar este primer punto con el hilo de color amarillo porque después voy a tejer cinco puntos de color amarillo entonces vamos vamos 1 2 3 4 y el quinto punto lo voy a cerrar con el hilo de color rojo de esta forma y después voy a tejer cinco cadenas 1 2 3 4 y 5 esta sería la vuelta número 9 en la vuelta número 10 giramos el tejido levantamos una cadeneta extra para comenzar a tejer la siguiente vuelta y vamos a tejer un punto bajo primero sobre cada una de las cadenetas y después sobre los siguientes puntos bajos es decir que en total esta vuelta número 10 va a tener 11 puntos bajos listo ya he terminado y así es como me va quedando el tejido el hilo de color amarillo ya lo puedes cortar y ahora nos corresponde tejer la vuelta número 11 en esta vuelta giro el tejido voy a levantar dos cadenetas porque voy a tejer seis puntos altos terminada la vuelta número 11 nuevamente giro el tejido levanto una cadeneta y en la vuelta número 12 vamos a tejer seis puntos bajos y de aquí en adelante voy a tejer vueltas de seis puntos bajos cada una y voy a avanzar unas cuantas y te voy a indicar cuantas vamos a tejer con seis puntos bajos he tejido hasta la vuelta número 23 mira hasta aquí estamos en la vuelta número 23 ahora quiero mostrarte bien cómo está quedando esta pieza mira así es ahora sí puedes distinguir te explico de qué se trata esta pieza es la blusa de la muñequita y lo vamos a hacer de esta forma estas dos partes que ves aquí van a ir en los tirantitos aquí para sujetar la blusa esto lo voy a mandar para atrás así este también va para atrás y estos dos extremos los voy a unir aquí los voy a unir así y así es como va a ser la blusita va a quedar muy linda si tú deseas lo puedes hacer así o si deseas lo puedes hacer así por cualquiera de los dos lados queda bien muy bien entonces ahora que ya sabemos que es lo que vamos a realizar voy a jalar este hilo para después coser estas dos partes y los tirantes ya vamos a realizarlo así de esta forma muy bien entonces voy a dejar un hilo un poco largo para que me quede bien listo entonces mira te muestro una vez más la pieza para que tengas una visión más clara de cómo queda mira así pienso que es más fácil que puedas ver cómo queda yo lo voy a tomar así de esta forma así el hilo de color amarillo primero lo voy a esconder y después voy a unir estas dos partes entonces en este momento te recomiendo esconder todos los hilos tanto de aquí del cuerpo y este hilo de color amarillo para quedarnos solo con el rojo y comenzar a coser los extremos de la blusa y bien aquí ya tengo la pieza mira ya está completamente con los hilos escondidos y aquí está la muñequita también todos los hilos ya están completamente escondidos aquí antes de continuar solamente decirte que si deseas esta parte de aquí en vez de tejerla de color azul la puedes tejer de color piel esto es una recomendación si no deseas lo puedes dejar así o sea para mí no hay ningún problema porque yo voy a sobreponer aquí el traje de esta forma mira así esto va a dar la vuelta y ahora voy a unir cada punto con cada punto son seis entonces tengo que hacer seis puntadas a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vamos a ver tienes que hacer exactamente seis puntadas aquí yo hago la siguiente aquí yo hago la siguiente la tercera cuarta cuarta quinta quinta ¿ves? así y la sexta aquí con esta listo ¿ves? ahí ya hice las seis puntadas y esto lo voy a acomodar para que quede para adelante ¿ves? qué bonita que queda la blusa de nuestra muñequita queda muy bien y ahora esto lo tengo que mandar para atrás de esta forma así y así va a quedar se ve bastante linda muy bien entonces ahora que tengo aquí este hilo lo voy a mandar para si quieres acá lo lo cierras bien y le haces si quieres doble puntada este es opcional y después llevas el hilo para arriba listo ya y ahora tengo que coser este para este costadito aquí mira de esta forma aquí vamos a coser este así y después cosemos el otro como ves está muy fácil y así es como va a ir quedando voy a coser el otro con una puntadita y te lo muestro aprovechando el hilo que me quedaba le echo algunas puntaditas para que mira la blusita quede cosida entonces por aquí está suelta pero por aquí arriba está cosida bueno no cosida exactamente tiene como tres puntadas que le echo igual acá le echo una puntadita aquí y ahora voy a cortar este hilo y así es como está quedando mira la blusita de nuestra muñequita quedado muy linda no ha quedado así mira con su faldita se ve genial se ve hermosa mira que linda eh queda muy bien porque la blusita tiene es un poco ancha así como el traje que en verdad tiene ehm frida no entonces que se ve muy linda esta blusita queda muy 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 bien y mira quiero mostrarte más al detalle como está quedando nuestra muñequita mira que bonito le queda el traje se ve muy linda y bueno el tutorial de hoy queda hasta aquí espero que te esté gustando mucho este video tutorial en el que estamos tejiendo a Frida Kahlo como te dije al inicio este tutorial va a estar dividido en tres partes y en este segundo video tutorial hemos aprendido a tejer la falda los brazos y la blusa de nuestra muñequita y ahora sí paso a despedirme que tengas un excelente día y nos vemos en la tercera parte de este video tutorial hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!